Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy estamos en la tienda de Sears y les quiero mostrar los muebles para baño. Hay descuentos del 30%, del 40% y hasta del 70%. Comenzamos con este recorrido. Este mueble está muy bonito en color chocolate y tiene dos lavamanos. Incluye el precio, lo que son las mezcladoras, el espejo y el mueble. Vale mucho la pena y tiene un 40% de descuento. El mueble que está en la parte de al lado también está muy padre, te lo voy a mostrar. Este también tiene descuento pero es su precio por separado. Este mueble también está muy padre y este precio que te estoy mostrando incluye lo que es el espejo, el mueble completo y las mezcladoras. También hay un mueble en la parte de al lado que también tiene descuento pero también su precio es por separado, te lo voy a mostrar. Este mueble está muy padre también en color gris y su base blanca y también incluye lo mismo, el mueble, lo que es la mezcladora y lo que es el espejo. Vale mucho la pena. Aquí te muestro el precio y a ese precio hay que hacerle el 40% de descuento. Este otro mueble también está muy bonito y quiero que veas que es diferente a los demás. Tiene un 30% de descuento. Tiene un 30% de descuento. Gracias por ver el video. Los espejos son grandes y quiero mostrarte este mueble que viene por aquí, que es para un baño muy pequeñito, pero está muy padre. Te lo enseño para que tú lo veas y tú tienes un lugar pequeño en tu baño. Este mueble está excelente para ese espacio. Este mueble también está muy padre, es diferente y quiero decirte lo que incluye. Incluye el espejo, la llave mezcladora y también tiene una cubierta de cristal con piedras de río. Su medida es de 70 por 45. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este mueble también está muy padre en color chocolate. Tiene cajones y quiero que veas el lavamanos. Está muy padre en ese color cremita. Incluye lo que es el mueble lavamanos como todos, la mezcladora y el espejo. ¡Suscríbete al canal! Este mueble hay un 70% de descuento. La repisa y el espejo vienen por separados, pero también tienen un 70% de descuento. Quiero mostrarte lo que es el mueble de baño, que está muy padre también en color chocolate. Aquí vas a ver lo que es el lavamanos, que también está muy padre. Ese sí incluye también la mezcladora y tiene su 70% de descuento. ¡Suscríbete al canal! 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 este mueble también tiene un 70% de descuento este precio que te estoy poniendo en pantalla ya es con el descuento esto incluye lo que es el espejo, la mezcladora y el mueble todo completo gracias por acompañarme en este recorrido espero que haya sido de tu agrado si fue así por favor déjamelo en los comentarios y si no te has suscrito te invito a que te suscribas que actives la campanita de notificaciones y me regales un me gusta yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto, bye bye gracias